Sal, André, con dos cojones, sal. No. Sal, sal. ¿Qué ha crecido? Con dos cojones. No. Sal. No. ¡No! ¿Se va a rayar el repartidor? Va a hacer una pregunta. ¿Qué pasa? A ver. Juan Alberto, ven rápido. Te voy a hacer feliz. ¡Oh! Cerveza. Cerveza. Ah, no, que creí que eran las pizzas. Mira, mira, póntelo, póntelo, póntelo. ¿Me ponga el qué? No sé qué está ocurriendo. ¡Qué cabrón! ¡Se cae cuando tú te pones los cascos! Quítatelo. Las herramientas de tu trabajo son secundarias porque el contenido de... Me deja por loco, te juro que estaba... ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! La puta entraba de fumado Es que tío, ya empezamos alto a ver esto A ver, ostia tío A ver, ostia tío A ver, ostia tío Aló, presidentes Hola Y yo esto lo hago insonorizado Ahora mismo me lo voy a quitar Luego lo puedo Ya verá que esto no lo insonoriza nada tío Ya me han drogado Ya me han drogado Ya empezamos Hola, que hasta ahora se me ha salido puto Y yo te lo juro, estoy todo cagado Señores, buenas tardes ¿Qué haces tío? La puta cara de viejo, eh Y yo te lo voy a poder tragar, tío 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 Pero le he estado apoyando Tragatelo Y yo tragatelo, hermano Y yo tragatelo, hermano He considerado el otro Y yo tragatelo, hermano Tragatelo como toquí Y yo no sé por qué empieza con tanto pavo Y yo, el André está aquí en casa Y vamos a hacer una cosa que está guapa Hace 10 años, este año De un vídeo que subimos André y yo Hace, pues eso, 10 años Vale, la resultación Del Slender ¿Os acordáis del Slender? O sea, miedo de hace pecha de tiempo Que se subía en YouTube Pecha, lo subía el PewDiePie El Rubio, ¿sabes? Se puso como súper de moda Y subimos un vídeo de eso Como el André y a mí Hoy tenemos también que hacer Más tarde lo haremos Ahora cuando sea la hora de cenar Lo de Domino El André dijo Oye, yo voy antes a tu casa Y hacemos algo Habíamos hablado de hacer un guitarjero Ahí está El problema es Que si jugamos al guitarjero El André y yo hoy Como tenemos lo de Domino El directo, por desgracia Se tendría que borrar No pega Hace un puto directo Que parte del directo Está patrocinado Y lo vamos a borrar entero ¿Sabes? Dirán lo de Domino Y yo, hijos de puta No borré el directo ¿Sabes? Entonces lo que vamos a hacer Va a ser un Remember Jugando hoy Al Slender Emily Wants to Play Tengo también el Fight Night A Freddy's 4 Y el Amnesia Va a ser como una tarde de miedo André dice que está tan nervioso El André, claro Tiene el corazón de una ardilla Entonces Es que hemos estado antes Ha sido buenísimo, tío Es que lo hemos estado probando antes Y no voy a... Este con el volumen Todo fuerte Y empieza a bajarle Y yo André Está todo bajo Está todo bajo Toco una pubertad Me mete un puto susto Que metí un salto, tío Abre una puerta Y hasta la André Y bueno, hermano ¿Qué haces, tío? Me ha abierto una puerta Lo voy a pasar muy mal Lo bueno es que os vais a reír Pero yo lo voy a pasar muy mal André, seguro que los dos primeros sustos Lo pasan mal Luego te suda la polla Sabes que no Este juego va del mito del Slenderman Este tío delgado Con traje Que mata niños Y su puta madre Lo de siempre, ¿vale? A ver, luego el juego Vamos a alestar mejor, ¿vale? Es que esto es el menú ¿Estás nervioso? Sí ¡Oh! Rima, acá ¡Gay! Presence ¿Gay presents? ¿Sabes? ¿Quieres otra cerveza? Me siento como cuando eramos pequeños Vale Estamos aquí Nunca nos hemos pasado este juego André y yo Hay que... Mira, tenemos un bosque Y hay que encontrar... ¿Te imaginas cómo encontraron Ocho páginas? Y el bebé sale el bebé La bebesita bebé ¿Te imaginas? Y se va a ver real Estamos en un bosque Y el Slenderman vive en este bosque Entonces nosotros tenemos que encontrar Ocho páginas Y si consigues las ocho páginas El Slenderman se va Y tú has ganado Ahora Esta mecánica está guapa Cuando tú coges una página Empieza a sonar una música En plan Empieza a... Y ya el Slender viene a por ti Cuantas más páginas coges Más agresivo es Más fácil es que te salga Y más susto te puede pegar Conforme más avanzas Es más difícil Eso está guay Contra más no he dicho He dicho cuánto más No he dicho contra más Yo no he dicho contra más En mi vida Detrás tuya eso sí Pero contra más Mano, te has metido cinco Todavía toda la vez la boca Vaya ansia, tío Si apaga la linterna El Slender no te ataca ¿En serio? Estoy nervioso, eh Este cable me molesta ¿Ah, las pilas se gastan? No creo, ¿no? No, en el Slender no hay batería ¿Qué haces, Andrés? Cien de la puta luz, hermano En plan ¿Quién coño se metería en este bosque? No tiene sentido Acuérdate En cuanto cojas la primera Empieza el espectáculo Es verdad En cuanto cojas una nota El Slender se activa Y ya va por ti Puede aparecer en cualquier momento Van Si lo veo por ahí ¿Qué tengo que hacer? ¿Dejar de mirarlo? No me acuerdo Creo que sí Y si luego lo vuelvo a mirar Mira, imagínate Yo hago así Pum, lo veo Me doy la vuelta Y si lo vuelvo a mirar Le estás vacilando Andrés, pero espabila Una nota ¿Pero dónde? Yo estoy siguiendo Mira, yo soy esta carreterita marrón Sigue, sigue el camino Parece que va a amanecer, ¿no? Tengo la impresión De que me has dicho De que no sale el Slender Eh, ahí hay una casa A ver, mira para adelante, cabrón Una nota Tú, si te asustas Piensa A ver, si no es así A ver, si no es así De la mini, la mini, mi falda Primera nota que pone ahí Siempre te mira Pero no tiene ojos ¿Cómo la cojo? A la E A la E ¿Qué? ¿De verdad ya viene? Juan Alberto, no me gusta ¿Me vuelvo para atrás? De ahí venimos y no había nada, ¿no? ¿Te imaginas que se ha... ¡Uy, Juan Alberto! Van, yo creo que para aquí no hay nada, ¿no? Es que no sé para dónde ir Eh, Andrés, tú sigues los caminos ¡Ah! ¡Eso lo han metido nuevo, hijo de puta! ¡Viene, viene! ¿Dónde? Apaga la linterna ¡No! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? No sé, no sé, no sé ¿Qué pasa? ¡No sé, no sé, no sé! ¡Déjame ver! Enciéndela No corras Yo creo que si corres se enfadas Pero ves que ha salido el fiki-fliki un poquillo Porque has corrido Creo que si corres Sí Te oye o algo así ¿Te oyes? Creo que esto es como el modo sigilo Y corre Vas rápido Pero el tío te oye Ya Y te puede pillar Por allí, vamos por allí Ahí, ahí, mira Ahí hay cosas Sí, sí, sí Me acuerdo que aquí estuvimos Son barriles ¿Qué pasa, qué pasa? Nada, no pasa nada, André, coño Vale Si me lo encuentro, sí Corros, cuidado Si te lo encuentras, corre Pero no le mires, ¿sabes? Pero mira bien Mira, mira, ahí están los baños también Ahí hay otro Oh, de puta madre Pues aquí hay uno y hay otro Lo he encontrado del tirón Vale Pero mira bien en los barriles Que tiene que estar pegado por algún lado Vale, vale Ahí, ahí, mirando, mirando bien Cuidado Alberto, por favor, qué tensión Pero yo, un momento Me parece demasiado abusivo el pum Pum, no para, ¿eh? Claro, es la gracia En el baño no salió Además, hay un montón de pasillos y tal Ya está, ya está ¿Cómo suena esto? Es que, Juan Sí, ya, Mr. Chef Aquí no va a estar Mira, la pareja, no hay nada Salte Otra habitación Yo la salto a otra vez aquí No va a salir, no va a salir Si corre cerca de él, sí pasa No apagues la linterna Eso es hijo de puta, ¿eh? Es que no sepa que... Derecha, derecha ahora Derecha, derecha, coño Derecha, porque para allá no Porque por allí vienes Aquí dentro está la lotación ¿Qué le pasa ahí? No, aquí tampoco, gira ¿En la silla, en la silla? ¿Encima de la silla? No, no, no Sí, sí, encima de la silla ¡Anda! ¡No me jodas! Te sigue ¡Cógela! ¡No! ¡No! Ya, tranquilo, anda A lo mejor hay dos aquí dentro, ¿no? O solo hay una ¡Ah! Sigo mirando Mira, mira, mira Mira en los baños ¡Ah! ¿Qué haces, André? No tiene sentido Porque ha sonado hierba ¿Qué, André? No puede chillar ¡Queda, queda, queda! Vamos a otro sitio Vale Andando y tranquilo Y si notas algo raro Espera, ya ¡Rrrrrr! Que no hay nada más Si notas algo raro ¡Ah! ¿Para dónde voy, Juan? Tranquilo, vete por allí Por allí Lo tenemos detrás, ¿eh? No Sí Sigue, sigue, sigue Tranquilo El tío está en la otra parte Vale Ya está, tranquilísimo Venga, vamos a buscar otro sitio, André Aunque no se ve un nabo, ¿eh? Voy para allá, ¿no? Tercera, André Tercera de ocho, ¿eh? Pa, 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 pa Ha cambiado la música Voy para allá Tranquilo Me ha cambiado la música mucho, tío A ver, toda esta música que es, Juan Está muy alto, de verdad, Juan No quiero, no quiero, no quiero ¡Ah! ¡Ah! Para allá, para allá, para allá Vete por el bosque Vale ¿Seguro? Buena idea irse de los caminos ¡No, no, 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 no! ¡Data la vuelta! ¿Y si cuando me asusto me muerdo la lengua y me la arranco? Pues la recogemos Si vas chill, te lo pasa a la primera ¿Estás motivado a ese mensaje? No ¿Si vas qué? Si vas chill, si vas tranquilito A la primera te lo hace Vale Si empiezas a correr y cosas así Te va a pillar Entendió shift Si vas shift Me ha motivado, me ha motivado Hostia ¡Ah! ¿Qué haces, capullo? El Alberto me habla muy fuerte Lo estoy pasando muy mal ¡Ah! Por ahí nada No corras Tranquilo, coño A tal vez no hay prisa Esto es muy tenso, tío ¡Ah! ¿Qué? 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 Había un... El Lender ¿Uno? ¿Cuántos son? ¿Estaba el El Lender ahí? Sí, ¿no lo has visto? No estaba atento, Juan Justo he mirado para el cojón Dorito ¡Va! 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 No ¡No me grites! 1,94 Juan El Lender No está el El Lender ahí Estará en algún momento No hay una nota, tío ¡Ahí, ahí está otra! 4 de 8, Andrés Vamos por la mitad, eh Ves chill Ves chill y te lo pasas ¡Shh! ¡No te da igual! ¿Cómo de grande será el mapa? Como el del San Andrés ¿Te imaginas? La puta locura es esta, ¿eh? ¿Hola? La linterna, cabrón No tiene batería Una polla Una polla No lo sabía No lo sabía, no lo sabía No hay ningún marcador de batería ¿Ahora qué, Juan? ¿Ahora qué? ¿Juan? No lo sé, no lo sé Señores, ¿qué se puede hacer? Tendría que haber pillado una hoguera ¿Quieres que ir a ciegas? No Rezar Rezar Haber comprado pilas ¡No! ¿Se ha escuchado algo, no? Sí, como un parpadeo, ¿eh? Pero Andrés, deja de darle a la linterna, hermano Con toda la esperanza de que se encienda por la cara R, dale a la R Y ahora la F Pero las pilas Sigue los caminos Pero las pilas tienen límites Eso no lo pone en ningún sitio Ni hay ningún indicador de lo que te queda de pila Si ves el lender, ve hacia él, ¿vale? ¿Cómo? Para reiniciar Si ves el lender, ve hacia él ¿No? Creo que está detrás, ¿no? Creo que está al lado ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Joder de puta! ¡Me cago en tu muera! ¡Ah! 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 ¡Para! ¡No te muevas! Vale Pero un momento, lo de la luz, ¿qué pasa? Hay que controlar No puede ir con la linterna encendida todo el rato Pero claro, ¿cómo sabes cuánto te queda de linterna, tío? Eso es una cosa básica, ¿no? Ah, no hay nada No hay pilas Vale, vamos a hacer otro intento Primera página Ah, mira, si mantienes la E Y la Q ¿Te lo has comido todo ya, cabrón? No La página Siempre está ahí, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ah! 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 Este escandaloso animal es un mono narigudo macho ¡Ah! Sus toscos sonidos sirven para unir y tranquilizar al grupo Voy a los barrile Compuesto por seis... ¡Ah! ¿Qué haces, cabrón? ¡Otra página! ¡Mira, mira, mira! ¿He visto al tío? ¡No, no, no! ¡No! No miro atrás, ¿no? No Camino aquí Juan, 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 Juan ¿Se ha escuchado? ¿A la izquierda no se ha escuchado? ¿Qué? No se ha escuchado nada ¿Por qué otra nota, Juan Alberto? Ah, este tío No eres ¡No! ¡Sale en la vuelta, tonto! ¡Aaau! ¡Aaau! Andrés, no hay doritos ¿Te los ha zampado ya, cabrón? No, que sí, claro que hay ¿Dónde hay más cosas, señores? Es muy difícil, ¿no? ¡Aaau! ¡Aaau! Pero tienes que mirar con la luz Pa' ver si... ¡Aaau! ¡Aaau! Andrés, te voy a callar, tío Pero no te metas por medio ¡Cuidado! ¡No! Nunca mires pa' atrás Nunca mires pa' atrás Nunca miro atrás Me lo han dicho Y hermano, nunca he podido llegar tan lejos, eh ¡DiVa! Ahí has estado, ¿no? En los baños Esos son los baños A lo mejor son otros No Son los mismos Pero si tú ya quieres entrar Te la vas a liar Porque... ¡Aaau! Por la cara ¿Qué coño he hecho mal? Pa' que el tío venga No he hecho nada malo No me he fijao Han mirado para atrás Una polla He mirado para atrás Te has dado la vuelta Hermano, ya están ciegos ¡Ah, vale! No, no, no Cuando... Claro, es que se creen Que la cámara se haya girado He sido yo ¡No! ¡No! La cámara se ha girado sola Yo no me he girado, ¿me entendéis? Lo ha hecho el juego solo Por la puta cara Pero yo no he girado la cámara Por eso me he quedado en plan Y yo, si no he hecho nada ¿Por qué coño me atrapa? ¿Sabes lo que te digo? ¿Me entendéis? ¡Aaah! Ahora no Vale, ¿le damos otro O probamos otro juego? Como tú quieras De la amnesia Me he bajado una historia custom Que consiste en Un tío que empieza O sea, que se despierta en una casa Y no sabe dónde coño está House of Crip Es una serie de mini historias pequeñitas Que duran 10 minutos cada una Que son de miedo Esto sí que está alto Vale, aquí hay una nota Vamos a empaparnos de la historia Si lees esto Te has despertado ¡Aaah! He encontrado un saco de taleros Cuando tengas suficiente Podrás abrir cofres Que contengan artículos valiosos ¡Qué guapo! Eso no estaba en la amnesia, ¿no? No Sí, eso ya... No me ha acordado ¡Aaah! ¡Joder! ¿Cuál es el cuarto de máquina, Andrés? Las armaduras... El cuarto de máquina El tuyo, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado ¡No pa! ¿Y dónde va? ¿Todo el rato va a ser así? Es como un pasaje del terror de la feria Y luego en el farol, tú sabes, ¿no? Es verdad No, tampoco es cuestión Encendemos velas ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de mierda! La tengo Cuidado, cuidado, cuidado Que no se mueve nada, Andrés Por favor ¡Aaah! ¡Qué cabrón! Y ahora aquí no hay nada, ¿eh? Cuidado, te das la vuelta y sale algo ¡Aaah! No, no sale nada Es como lo que tú dices Parecen bugs Más que no Son bugs esto, ¿verdad? ¡Aaah! ¡Hijo de puta! Cuánto aceite, Andrés Que de puta madre, ¿eh? La primera parte Ha sido fácil ¿Crees que puedes pasar Esta parte de la casa? Parece un pasaje del terror, ¿eh? Aquí tiene que haber una llave o algo, ¿no, Andrés? El cajoncillo de en medio, ¿no? ¿El de en medio? El de en medio Eso Eso no se puede abrir ¿Ahí, ahí? ¿Dentro? Ah ¿Dónde está la llave, tío? ¿Debajo del Estefano? ¿Debajo de la figura del tío dorado? Ah La tengo ¿Recogiste? ¿Qué coño? Se ha caído solo, Andrés, cojones Aquí van a saltar ¡Ah! ¡Dios mío! Si era odio Los libros Los libros ¡Ah! ¡Hijo de puta! Me está congelando la sangre Es como la feria, tío ¡Oh! ¡Ah! ¡Dios! Estaba claro, vaya polla Ya lo sé, ya lo sé Vale, venga Cada vez que haya cualquier cosa Ni te rayas Ya está Andrés, yo creo que ha partido Venga, vale, vale Mira, ha partido o no me asusto Y aquí está la puerta ¿Vale? No puedo ¿Cómo? Te das la vuelta y pasa algo Ah, vale, vale Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien Fácil, ¿no? Fácil Muy bien Muy bien, Andrés Estaba aguantando perfecto, eh Llave del cuarto de máquinas Vale Esto es de pillar llave y abrir puertas ¿No? Por lo que veo Se levanta ¡Pum! Muy pocho Muy pocho Esto lo ha hecho un chaval de 14 años, de verdad Puede ser, eh ¡Ay! Me cago en tu puta madre ¡Qué puta cosa más rara! Parece que está bailando Hermano, qué mal rollo Ahí está la llave ¡Qué buena física! ¡Uuuh! 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 ¡Pachando gilipollas! ¿Para dónde es? ¡Lo ha bugueo! ¡Lo ha bugueo! ¡Lo ha bugueo! ¡Lo ha bugueo! ¡Uuuh! 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 ¡Mira para atrás! ¡Mira para atrás! Me hemos disfrutado de estar afuera, tío Estás en casa Has ganado Y he perdido Quizás en House of Crips 2 Ah, pero no tiene final como tal O sea, aquí acaba Toca el piano Me voy a dormir o algo Pocho, pero divertido, ¿no? ¿Queréis que sigamos con el amnesia? Que tengo la parte 2 de esto O vamos a uno Que no he jugado yo Ni ha jugado el Andrés El Emily Wants to Play 2 Yo lo pasé muy mal jugando al Freddy's Night A Freddy's este Freddy's Night A Freddy's ¿No quieres jugar tú? No De verdad De verdad, te lo prometo Me estoy muriendo así O sea, imagínate jugándolo yo Ten cuidado con este juego ¿Por qué? Este juego por lo visto es cagado A ver, tú has escuchado ¿Tú me has visto de inmutarme? Te escuchas muy fuerte, tío Te acabas de despertar Después de una fiesta Y está todo hecho Como haya un grito Yo voy a volar Voy a volar, tío Ya, la sombra Qué mal rollo Eres tú, eres tú O sea, es tu personal ¿Quién tiene estos cuadros en su casa, tío? ¿Quién coño se compra estos cuadros Y los pone en el pasillo? Un puto psicópata, tío Necesito ir a la cama Vale, voy, voy Hermano, esto que casa es Qué asco Todo reventado, eh Qué puto guarro de mierda, ¿no? Ah, mi cama El hotelé también da miedo Por la cara el despertador a las 3 de la mañana, ¿eh? ¿Qué hago, André? No sé, sale de la habitación ¡Venga, cabrón! ¿Eso ha sido tú? Sí Hermano, no tengo ninguna fuente de luz, de verdad Las 3 y 4 Va pasando el... Tengo que salir... Fuera Sin ninguna linterna Y sin nada, tío Es que cualquier cosa que pasa Andrés se caga Ya, 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 pero Digo Ayúdame con... No hay nada O sea, no veo Es que no veo No veo Sin la luz Oh, oh, oh Pero esto es que puta Esa mierda, ¿eh? Es... ¿Qué suena eso? ¿Y esos cuadros? ¿Eso es de España, Juan? Juan, quiero abrir la puerta, no la abran ¿Eso era el himno de España, eh? Estaba llamando Al telefonillo Andrés, estoy también paranollado Que me imagino abriendo la puerta Y que había una niña afuera Me acabo de cagar porque se ha movido el papel Me estoy pasando muy mal, Manuel Andrés, me voy, ¿eh? Andrés, por favor, yo me muero, tío Andrés, pero por favor, siéntate No tengo linterna No puede ser que vaya sin luz, ¿no? ¡Bien! Alguien ha cerrado la puerta No No veo los soniditos Este es mi cuarto ¡Una tigera! Mal No la dejes fuera que te pueden cortar ¿Dónde hay linterna? Hay que ver los cuadros, ¿eh? Qué mala... ¡Hostia! ¡Ay! No veo, no veo, no veo No, me enciende No veo No puedo avanzar, Andrés ¡Dos días! ¡Aaah! ¿Qué? Mira, Juan, mira No puedo mirar, si me miro Mira, por favor, a ti vas a andar, wey, Juan A desaparecer, payaso, tío Antes estaba, wey No me toques con el pie, hijo de puta No me toques con el pie Me ha escupido en la cara, tío Perdón Lo siento ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Qué enemiga, eh! ¡El abuelo! ¡Qué enemiga, el abuelo! ¡El abuelo! ¡Le había pedido cinco euros para irme de botellón! ¡Habla! ¿Qué le pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¿Es el negro? Hermano, qué puto mal rollo, ¿no? Venga, ¿cuántos jodones? ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Yo, what up! ¡Yo, co! ¡What up! Ah, que no pasa nada Ah, es un muñeco, Andrés Es un maniquí Es un puto maniquí ¡Cut! 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 Los juegas son en su casa y en plan Totalmente Me la pela O sea, hay gente que juega a esto que no son streamers Que no es por hacer rey a los demás Simplemente porque los disfruto de uno mismo ¿De verdad? ¡Qué coño! Voy a volver impunerado Venga, yo también Andrés con dos cojones Cero miedo Venga, tranquilo, vamos tranquilo Pero quiero decirle ponte el cajudo, ¿no? No Es que suena muy fuerte, Barberto Mamá, ¿qué? ¡Mamá, qué? ¡Tu puta madre! No veo nada, hermano I need a shower before I go to work ¡Todo tranquila! ¿Qué onda? ¿Qué coño es esto? Por niña ¿Joselito? ¿Escuchas los pasos? Sí Es que vaya cubaderos, tío ¡Hijo de puta! ¿Ya está? ¿Has pasado algo? ¿O sigues ahí? Nos han matado, crees Esos que te matan No entiendo Este juego es muy vasto, ¿no? Es muy psicológico ¡Calla, coño! ¡Eh! ¡Hostia! Ahora no da miedo No, poco No hay que duchar No hay que duchar ¿Quién se ducha en esta situación, tío? El agua está asquerosa Pero estoy usando mucho jabón ¡Estás tajilipollas! ¿Ya está? ¿Y ahora qué? Tengo que limpiar los platos Pero ellos Tienes que limpiar la casa entera ¡Hija de puta! O sea, solamente tienes que hacer Cosas de la casa Que eres una cerda, tío Pero ¿por qué hay tantos muñecos? Pues porque Trabajas en Antiboli Te pones a lavar los platos, tío Andrés no te va a comer la pizza ¡Ja, ja, ja! Estos platos son una pesadilla Además es que Andrés no pilló una patata Pilla cinco o seis Ok, me puedo ir Tienes que ir al garaje Tengo la llave Esa es Emily Esa es Emily ¿Qué hago? ¡Ah, ah, ah! Creo que no tienes que dejar de mirarla Por favor ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que no lo sé, tío No lo sé Es que no lo sé Es mirarla sin que dé la espalda Vale Emily What the fuck is up ¡Hola! Estamos muertos Cuidado Se viene, se viene, se viene No Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ok, I can't leave for work now Ah, ¿cómo? ¡Coño, que estoy vivo! La miras Te apaga la luz ¡Chaca! Why would I leave? Because I have to work Go out ¿Qué pasa? ¡Qué co... ¡Qué carriquad! Nunca compréis este juego En plan Tenís que recibir dinero Es que hay que estar enfermo Tenís que recibir dinero Por jugar a esto ¿Quién juega esto? No, no lo sé No lo sé No lo entiendo No lo entiendo ¿Dónde está el garaje, André? ¡No lo sé dónde está el garaje! Tiene que estar abajo Arriba no tiene sentido Claro, por el otro lado, ¿no? Probable ¡BRAAAA! 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 Tiene que ser la... Esto de fusible Tengo que arreglar Lo de los fusibles ¿Y eso dónde está? Aquí ¿Qué? La electricidad Sí Los carquis los tiene Los tiene Ok, I can leave for work now Venga No, no, tranquilo ¿Cómo no? ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Se ha vuelto a ir los fusibles? ¿Pero quién para aquí La electricidad cojones? ¡Qué sufrimiento más grande, tío! ¿Por qué tantas cosas por medio? ¿No tienes...? ¿Otra vez? ¿No la coño? ¡Aaah! No lo dejes de mirar, Juan Alberto No lo dejes de mirar ¡BRAAAA! Un momento, que te expliquen Se me ha enfriado toda la cabeza No la dejes de mirar, hermano La he mirado y me ha matado Para que cada muñeco Tiene un comportamiento distinto ¡Aaah! Pero, ¿te lo explica el juego en sí, dentro? O sea, hay una Emily A la que no tienes que mirar Y otra a la que sí Con el payaso cuando lo escuches Te tienes que quedar quieto Mira, qué puto mal rollo, eh ¿Cuánto tiempo? No, te tenías que mover ¿Te tenías que parar? Carón, no la cortes Las llaves estaban ahí No la cortes Las llaves estaban arriba, Andrés Me cago en Dios Pero está la gilipollas esa ahí arriba Mira, ahí está la llave Cuidado a los platos Vale, a lo mejor hay que huir de ella Del mamá No sale la tía No sale ahora No sale, no sale No sale I have more to do, what? Los besos Los fusibles Cuidado, Juan Muy bien, eh I can't live forward now Otra vez, los fusibles Esto es vacileo ¿Qué pasa,ico? Oh, wow Eh, que juego es caótico O sea, que difícil, ¿no? Es un juego más difícil, ¿no? Total Pero un momento, una pregunta ¿El juego te explica lo que hay que hacer con cada muñeco? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que esto lo diría o lo tiene que buscar en internet ¿Y la llave de las coches o la de las coches? La llave no estaba en la habitación otra vez Es que es aleatorio Hace un bugle en el que cada partida vas aprendiendo cosas En cada una de ellas cambian las... Ah, es como un roguelike de miedo That's our pizza Tío, hombre, te vas a quedar ahí a mirar ¿Esto cómo se mueve? ¿Qué? ¡Hijo de puta, te muero! Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desea Trías tocar Sexy movimiento Y tu perfume No sé que no te quisieras sentir Tu cuerpo ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¿Qué haces, tío? Hermano No te esperaba atrás Yo escucho un coro, ¿sabes? Por la cara Estoy cantando y escucho Tu cuerpo Mira que bien está el payaso Este cantando reggaeton Ahora para los platos Párate, hijo de la gran puta Andrés, espérate ¿Va a comer ya? Bueno, come, come si quieres Un poquito Tiene como ansiedad alimenticia, ¿no? En plan ¿Necesitas comer mucho? ¿Muy rápido? ¿O te da un infarto, tío? Coe cinco batatas, bumme, una pizza Coe el trozo, lo come cerveza Andrés, para No te vayas, no me dejes sol Andrés, no me dejes sol No puedo, yo solo no puedo ¡Ah! ¡Joder, puta! ¿No te habías ido? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira para allá No te veías, tío ¿Tiras para cortar la pizza? Que sí, señores Que sois todos de Italia Y cortáis la pizza con un cortapizza Que sí Venga Hacemos esto Y ya hacemos la pausita Para comer eso Perfecto Estoy pasando súper bien ¿Se viene? Por decir lo único Que, puta, no me está dando hambre el cabrón, tío ¿Le doy? ¡Aaah! ¡Hola, Beto! ¡Me cago en tus muertos! He tirado la pizza, tío ¿Tiro la pizza? Sí ¡Hermano! Un trozo salió por ahí Emily, niña de pelo blanco Debes encontrarla antes de las 4 o 5 AM ¿Kiki? ¿Kiki con quién? Kiki, muñeca de vestido negro Shester, hombre de traje No es si hay gente ¿Esto qué coño es? ¿Una casa gupa? It's not time ¿Te dejas un muñeco, Juan? Bueno, es que no sabemos si ¡Hostias! ¿Qué hago con este? Estoy muerto Vale Yo creo que a este no hay que mirarlo Pero es que si no lo miro me persigue ¿Por qué en los juegos de miedo Nadie ha dado un puñetazo? ¿A ti no te viene esa niña así, mamá? ¿A ti no te entra? Y yo Nada más viene Según está viniendo ¡Bum! En la frente Fuerte Y la dejas tonta perdida O una patada Un patadón en el mentón, hermano Fuerte Da igual que es una niña chica Me la suda Patadón en la boca ¿Por qué te quedas? Hostia, tío Plasea, ¿eh? Si ves al tío blanco Vale Estoy más muerto Quieto, quieto, quieto Macaulay de Culkin Macaulay Culkin Y dicen que no toquen esa puerta He's playing basketball In my yard You know Hola ¡Plasea! ¡Ese quiere ser nuevo! ¡Ese es un payasito! ¡Es Peter Languila maquillado! ¿Para bajar poca que eres coche para molla? ¡Jajaja! ¿Cómo que está coge de eso? ¡Jajaja! 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 Imagina que te coge el muñeco y empieza a... ¡Poo! ¡Poo! Bueno, que le den por culo, ¿no? A esto Señores, gracias a todos Grande Andresito Que se lo ha pasado muy bien Que se lo ha pasado de ti Grandes Buenas noches Y tened cuidadito ¡Aaaah! ¡Papapapapapapapapapapapap!